Así termina Noelia su turno de enfermera en el clínico de Valladolid, en una planta en la que solo hay pacientes con coronavirus. Estamos todos con una sensación de calma tensa al ser algo nuevo, pero detrás de eso hay que tener en cuenta que hay personas que también el único contacto que tienen es contigo a través de una pantalla y detrás de un traje. Por eso se le ocurrió hacer de mensajera entre familia y enfermo. Son situaciones que tienden a desorientar al paciente. Cuando entramos nosotros a atenderles, pues decir, me ha dado un beso tu hija, que se llama tal, o me ha dicho tu nieta, algo relacionado con ellos, para que un poco conecten con su vida anterior. Con su trabajo alivian los síntomas de una enfermedad desconocida, pero también los de la angustia y la soledad. Intentas un poco tener esa actitud positiva y ellos son muy agradecidos. Dicen que sería de nosotros sin vosotros, muchísimas gracias. La propuesta de Andrea desde Salamanca también ha tenido miles de retuits. Cuando se quitan la bata y el epi todavía tienen ganas de vestirse de solidaridad.